¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí... ...el The Tornal... ¡Echo que ya se me olvidaba el nombre! Ya con tantos juegos ya se me mezclan Bueno, en el caso es que creo que rescatamos a los últimos soldados y demás Así que vamos a hablar con la señorita, con la dama, con la damisela O con la... con ella Vamos a hablar con ella Gracias por rescatar a esos soldados De verdad, ojalá pudiéramos tomar el tiempo para celebrar Pero, desafortunadamente nuestros problemas solo acaban de empezar Hemos recibido reportes de que, ¡oh! El Bruiser, el comandante de las abandijas O sea, es decir, el jefazo de donde fuimos a atacar Está preparando un asalto para esta torre Bien, este es uno de los últimos lugares que tenemos como fortaleza No podemos dejar que, ¡oh! el Bruiser nos derrote Yo... yo pediría la ayuda de los guardianes Pero... para eso esto también Pero dudo que puedan llegar si te mandaron a ti No sé qué puede hacer un solo hombre Pero mírate mostrando lo contrario cuando rescataste a los soldados Puede que tengas algo especial ¿Qué quieres decir? Eh... no me lo tienes que decir dos veces A mí no lo digas dos veces Vamos a la acción Podemos obtener información de las abandijas sobre donde se encuentra OJ Cuando termines acá Ve a la base de la torre Los hombres de ahí necesitan toda la ayuda que puedas dar Ok Y ahora se supone que deberíamos de ir A lo que viene a ser la puerta Ahí estamos, justo abajo del todo Perfecto Bueno, pues que no pare la acción Vamos aquí a croqueta, salto Croqueta, salto Croqueta, salto O salto, croqueta O como quieras Pero el caso es que vamos a la acción ¿Tengo aquí más visiones? Vale, no por lo pronto Ok, ok Por cierto, aquí no hemos entrado Y se supone que es una cafetería y tal ¡Hola! Pues sí que es una cafetería Madre mía Está concurrida Más de la última vez que entré Vale, sí Y tú, qué... ¡Ah, Giler! ¿Qué puedo conseguir? Te tenemos como el mejor café de todos los tiempos ¿Qué me vendes aquí? Una mezcla suave 100% de grano de café Sí, pero... ¿Café tostado con suave con hielo? ¿El insalada está bien a dar un buen estipo de energía? Vale, vale De momento... ¡Quieto! ¡Suelta! ¡No! Ahí Vale De momento vamos bien No necesitamos café Ya compraremos más cosas cuando vayamos más adelante Y tenemos mejor equipo De momento vamos a recordar que hemos conseguido el super espadote Así que... Con esto deberíamos de triunfar Como si hubiese un mañana Es que mira, 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 qué onda ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Por lo que veo nos preparamos para el asedio, ¿no? No sé ¿Algo que decir antes del combate? ¡Cross! Tu tiempo no podría ser mejor ¡Ayúdanos acá! Vale, pues marchando ¡Quedaos atrás! ¡Ya voy yo! ¡Y ya! ¡Jujujú! ¡Ay! ¡Que me han reventado! Espera, espera Cuidado con eso Cuidado con eso Vale, el super espadote No mato tan rápido como yo pensaba, ¿eh? Ya me encargo yo de este Ahí estamos Al suelo Al lobby Ajá Sí, efectivamente Esto es todo lo que las abandijas pueden hacer Hombre, pues teniendo en cuenta que no ha venido el jefe Yo diría que no Vale Explosión Explosión Vale ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Ahí estamos Cuidado ahí Cuidado chicos Que esto está que explota Vale Un criticazo ahí Por eso se ralentiza ¡Uf! Como me quitan La vida, ¿no? Necesito subir más nivel Como sea, ¿eh? Vale Tómate una poción de estas Ahí, vale Tengo que comprar más pociones, ¿eh? ¡Ojo! Se me ha burguido la cámara Esto me pasó también la otra vez No lo han arreglado, ¿en serio? Vale Que está apareciendo el megaboss Vale Cuando aparece el megaboss Todos al lobby Eso es Que se centre en ellos Porque yo voy a pillar Como si no hubiese un mañana Me sacan niveles Para aburrir ¡Uf! Menuda atravesada, niño Al corro de la pata ¡Ahí va! Está de quieto, hombre ¡Eh! Ahí estamos Ahí estamos No, cuidado ahí Tómate una poción No juguemos con las cosas de jugar ¡Eh! Ahí estamos ¡Vamos! Que le baja la vida muy lento Pero le baja Y tengo un super espadote ¡Eh! Vale Por lo menos Tampoco me quita excesivamente A mí ¡Ojo! Ahí vale Vale Ese megacomo me gusta ¿Vale? O sea Es en plan de salto Y le pego bien Y como no me tiene enciscado ¡Uf! Vale Cuidado Otra pocimilla Vale Vamos a tener que pillar muchas pocimas ¿Eh? Por lo que veo ¡Vamos! ¡Vamos a bandija! ¡O reís a bandija! Eres feo de narices ¿Eh? También te lo digo Así entre tú y yo Venga Aguantamos bien Aguantamos bien Tiene más niveles que nosotros Pero aguantamos bien A ver si me da un poquito menos Eso es ¡Ay! 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 Salta Salta Y rueda Rueda Y salta Esquiva Esquivataje No, pero esquivarlo Hombre Si no ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver Vamos a tirar algo Vamos a tirar algo ¡Duele! ¡Duele! ¡Eh! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡Que duele! ¡En la boca! ¡Que duele! ¡Te reviento! Ya que me quedo sin balas ¡Hum! Y nunca se sabe cuando necesitaremos una bala más ¡Tú! ¡Tú me ayudes! ¡Eh! ¡Tú quédate ahí! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya me ocupo yo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú relajado ahí! ¡Díale! ¡Y se mueve! Vale, esto es nuestro, esto es nuestro ¡Va! ¡A tope! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Aguanta! ¡Uno contra uno! ¡Va! ¡Salta! ¡Salta ahí! ¡Eso es! Bueno, me ha llevado lo mío, pero hemos aguantado como... como unos grandes guerreros Tranquilo, ¿eh? ¡Tú tranquilo! Es que liégalo contigo, me voy directamente Y me llevo a la madre, te recuerdo Ahí, tallaré mi nombre y el del que hemos derrotado Vale ¡Eh! ¡Uf! Si tres niveles más por encima Y me ha costado matarlo, eso No quiero saber Tengo que subir nivel, hay que subir nivel como sea ¿Tenemos para gastar esencia? No Vale, ¡no! ¡Hasta la noche! ¡Noooo! Hasta la mañana, hasta la mañana Si descansa día y noche, día y noche Lo que haga falta A ver, salda, salda aquí Salda aquí, salda aquí Porque no, no puedo... Oye, dame más pócimas antes de irnos ¿Qué es lo que necesito? Dame veinte mil pócimas, a ver Vale, veinte, veinte pócimas Uf, me han dado el logro Veinte pócimas está bien Pa, pa el camino Poco a poco Vale, aquí no hay misión ¡Nop! Vale, pues vámonos para arriba Que esta muchacha nos va a agradecer Nos tiene que agradecer, ¿no? El que hayamos salvado al rey O sea, no salvarle a él Sino que nos hayamos cargado al rey sabandija ¡Qué ojito, eh! Rey sabandija, nivel nueve Tres niveles más por encima Menos mal que tenemos el super espadote Aunque hemos resistido bien, ¿eh? Me ha gustado eso de resistir ¿Qué? ¿Has vencido a la sabandija? ¡Elite! No, no, al rey sabandija Con la ayuda de mis hombres Pero aún así, estoy impresionada Sí, la verdad es que... A ver, entre tú y yo Tus hombres entretuvieron lo justo y necesario Tenemos a las sabandijas en fuga Pero mientras su líder está por acá Estamos bien No he entendido muy bien eso Pero bueno Él es conocido como Ojo el Bruiser ¿De pronto has escuchado de él? O sea, que ese era un élite sin más No era el rey Vale Ojo el Bruiser, no, no sé quién es Es una bestia glotona Un comandante en los rangos de las sabandijas Me imagino que no sabía que ellos tienen rangos ¿Eh? No, ellos tampoco saben como me llamo yo Y tampoco digo nada Por cierto, somos nivel 7 El rumor dice que se aferra a algo muy viejo Algo que necesitamos Un orbe, no me digas más Tú lo querrás para tu misión Si vas a obtener este artículo de Ojo Tendremos que averiguar el secreto para traerlo fuera Las sabandijas que emboscaron esta fortaleza Deben tener alguna información Hay campamento de sabandijas alrededor Del Sparship, ¿no? De la expansión He visto 3 hasta ahora Investiga 3 campamentos Y ve que puedes averiguar Estaré aquí cuando termines Ok, lo haremos Vale, bien Pues tenemos que ¿Esto se puede romper o algo? Necesitamos investigar 3 campamentos Y parece que están allí abajo Perfecto Pues ahora Nos tiramos para abajo Y campamento va, campamento viene Y mientras un poco de hierro Si está por aquí en el suelo No me vendría mal, la verdad Está arriba, ¿no? Vale Vale, tenemos que ir Mientras que vayamos de camino a estas cosas Si encontramos madera O encontramos mineral Hay que seguir cogiendo, ¿vale? Porque podemos comprar más espadotes de estos Y hacerlos de mejor nivel Y la hierba médica Pues nos viene muy bien Y podemos hacer alguna misión de estas Que nos suba de nivel Y nos dé cosas Vale, ahí está Mineral, mineral ¿Queréis que hagamos algo de esto? Nivel 5 Esto es un evento de nivel 5 Ok Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a juntarles Que musiciote más raro, ¿no? Vale, tengo tiempo, ¿eh? Me pone ahí abajo en 127 segundos Se acaba esto Vale Y me dan ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues El troquete está en esto, ¿vale? En En que pillo En que pillo Pero son de nivel 6, 6, 7 Vale, esto se van subiendo de nivel Nivel 8 Vale Y las abandijas Están muy bien Ahí estamos Juntalos todas Ahí Dale, dale a todos Tengo que curarme, lo sé Y bastante pronto Ahí estamos Vale, vale, vale Yo creo que esto es en plan Revientalos Hasta que puedas Vale, perfecto Pues no, lo hemos hecho de sobra Y nos dan Vale, vale, vale Ahora miro que nos han dado muchísimas cosas Ahí, ahí Mejorando equipo Mejorando equipo Y tres cofres Perfecto Esto que no sé lo que es Vigoroso Ahora arriba a la derecha Vigoroso Y 25 de kills Ok Vamos a ver que nos han dado ¿No? Bueno, pues para empezar Nos han dado bastante equipo A ver Tú Me vas a combinar Con este Con este Con este Con este Con este Con este Y ya no puede más ¿No? Manda otro logrito Level 5 ¿Eh? Ojito con eso Ahí Que cabía de menú Vale Y tú No puedes combinar Porque no son del mismo tipo ¿Vale? Y ahora Ahí Ok Destroy con bien equipar Nada Esto era CV Tal Algo para moverlo No Vale, pues Ahora mismo Estas son mejores Porque las tengo de nivel 5 No por otra cosa Efectivamente Y esta se puede combinar Con esta ¿Vale? Y si yo ahora me vengo aquí Se recoloca esto No ¿Y cómo era para Para cambiarlo de hueco? No puedo, ¿no? Da igual Bueno, a ver El tema de escudos Pues lo mismo Combinar con este Con este Con este Con este Ya no puedes más ¡Uh! ¡Qué menú! ¡Qué menú! ¡Qué menú! ¡Dios mío! ¡Qué menú! Vale Este Combinar con este Con este Con este Y con este Ya está Se absorbe todo, ¿no? Ok Vale Y el tema de espadas Vale Esta es Mortal lanza de madera Mortal lanza de madera Vale Pues A ver No, espera Esta Vamos a combinar con esta Ya se puede, ¿no? Nivel 8 Loco 20 Es que sigue siendo 82 Que es una auténtica locura Esta es level 15, ¿sabes? Y tú puedes combinar esta Con esta ¿No? No, porque son distintos tipos Ok Vale Pues ya tenemos todo esto combinado Había que hacerlo Y vamos a la misión principal Perfecto Ok, ok, ok Misión principal Va Mira los tres campamentos Venga Antes de que se nos pase el tiempo Perfecto Ahí nos lo llevamos Y Has encontrado El punto de acceso Esa bondija Bla, bla, bla Pero no hay que hacer nada más, ¿no? Vale Vámonos a este, por ejemplo Que está allí a lo lejos Y ahora volvemos Pero me voy a ir cogiendo Toda esta madera, ¿vale? Perdonad que haga este pequeño viaje Pero ya sabéis que toda la madera La necesitamos Para poder claspear luego Más cosillas Más espadas A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, calma, calma Madre mía, ¿cómo se ponen los jabalí? Mira mamá Mira mamá pumba A ver Vienen eléctricos, ¿eh? Menos mal que me quitan muy poco A ver Ahí estamos Vale, y subimos level up Perfecto Vamos con mamá pumba Ahí está Joder, nivel 8 Y aguanta, ¿eh? A ver mamá pumba Vamos a hacer Ahí, ahí Con crítico Con crítico, va Eso es Venga Va Va mamá pumba Que no sabe ni dónde está Ahí Ojo 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 que me mata Ojo que me mata Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Perfecto Y me llevo Uh, carne épica de jabalí Es verdad Esto lo necesitamos Para otra misión Bueno Yo sigo Continúo Yo continúo Con mi viaje Como veis Hecho un pequeño corte Vale Y continuamos Hasta la zona Que necesitamos Bueno Pues ya estoy Llegando a la zona Eh Voy a tener que hacer Más eventos Para coger Muchos más materiales Pero bueno Segundo acampamentillo Eh, ya ves Me ha durado Nada Me lleva el objeto En cuestión Y abrimos un cofre De gratis Uh, 25 balas más De slug Que por cierto Que por cierto Me estoy dando cuenta Que en herramientas No tengo Ah, porque no habré fabricado calabazas Vale, para poner O sea que perfecto Ok Bueno pues Ahora me toca irme Hacia la otra zona Vale Haré otro pequeño corte Para que no sea tan sumamente largo Esto Y nos encontramos En la próxima zona Bueno chicos Pues ya he llegado El último campamento Además es que me he metido aquí En plan de A saco ¿Sabéis? Me he estado haciendo un par de campamentos Por el camino Y la verdad es que El último que he hecho Justo antes de llegar aquí No se me ha dado nada mal Y me han dado bastante cosillas Así que Bien por mí Bien por nosotros Ok Vale, vamos a salir de aquí Antes Venga bicho Muerte ahí Perfecto Ok Vale, pues salgamos de aquí Ya tenemos todo lo necesario Así que ahora voy a hacer Otro breve corte En el cual Vamos a ir A donde está la muchacha Y voy a hablar con ella Torre alta Aquí llegamos Con información de todos Los campamentos avanzados Para ver donde se encuentra OJ Así que Cuéntanos Cross Has regresado ¿Qué noticias tienes? Bueno, pues mira He ido por los campamentos He derrotado unos cuantos Me he conseguido mucho loot Que por cierto Tengo que ver ahora el resto Porque ni he visto ni la mitad Y level up Ya somos nivel 10 En un momento Que cuando hemos empezado Que eramos nivel 6 Y ahora somos nivel 10 A tope Hay que hacer más Eventos de esos Sí, lo veo La información que he conseguido Es descubrir la gran debilidad De OJ Vale, ¿qué debilidad tiene OJ? La carne Debemos de preparar La más deliciosa carne ahumada Algo que él no podrá ignorar Carne ahumada? Siendo una sabandija No puede rehusarse Al olor A una comida deliciosa Y yo sé Donde se hallo Un gran pedazo de carne Para usar esta misión La del jabalí que hemos cogido Dentro del bosque Deberá un jabalí enorme Ya la tenemos hecha Increíble Pero si es que voy Un paso por delante Hasta que lo que conozco Claro Oter la carne de esta bestia Llevará a la fortaleza Las sabandijas Una vez dentro de la fortaleza Averigua una manera De ahumar la carne Para atraer a OJ Es verdad Ya me acuerdo de OJ Puedo hacer eso Ya me acuerdo de OJ Oh Pues me haga complicadete El OJ Vale Yo voy a grabar por aquí Sí Porque he pillado también Un par de De cosillas por el camino Gastar esencias Tenemos dos esencias Vale Me voy a subir Una a la defensa Y una A la vida Sí Vamos a ir coordinando un poquito Vale Descansamos hasta la mañana siguiente Eso es Que se quede grabadito todo Perfecto Y salimos Vale Pues nosotros lo vamos a dejar Por aquí Hoy Vale Ya tenemos la carne del jabalí Que es un fragmento de vídeo Que os he puesto En el cual lo hemos cogido Sin ningún tipo de problema Así que solo nos falta Ir a su campamento Hacerle salir Y derrotarle Así que el siguiente vídeo Se viene también Jugosillo Lleno de peleillas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao